Hola a todos, soy Jesús. Hoy os voy a presentar una zona temática llamada Dinoland USA que se encuentra en el parque temático Animal Kingdom en Walt Disney World. Dinoland USA comenzó originalmente como una pequeña ciudad de carretera donde un científico aficionado a los fósiles encontró restos de dinosaurios allá por los años 50. Después de reunir a un grupo de amigos científicos, juntaron su dinero y comprar la zona para crear un centro de investigación fósil para conocer más a los dinosaurios. El Instituto Dinorama fue creado y fundado para crear un centro de investigación fósil. Bienvenidos a Dinorama, esta zona temática de atracciones que crearon los lugareños Chester Angester, con el objetivo de ganar dinero fácil y rápido en torno a todo lo que se había generado aquí al DinoCenter. Aquí en Dinorama podemos encontrar atracciones tipo feria, además de un montón de diversión para los niños basados e inspirados en los dinosaurios. ¡Gracias! 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 Nos encontramos frente a la atracción de Dinosaur, ¿vale? La atracción principal de esta zona temática. En esta atracción podemos experimentar viajes en el tiempo para conocer más sobre los dinosaurios. Estamos aquí dentro en la atracción de Dinosaur, ¿no? Vamos a montarnos, luego vamos a ver qué tal es y ya os contamos. Yo soy una apasionada de los dinosaurios y además a mi sobrino Ivo también le encantan. Así que bueno, le vamos a ir a este vídeo, ahí voy a Helio, que le encantan los dinosaurios. ¡Qué miedo! ¡Casi lo come Rex! Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, ha estado divertida. A mí me ha gustado mucho y sí que es verdad que es un poquito brusca, un poquito oscura, pero muy molona. A mí me ha molado, está guay, está guay, muy recomendable. Ahora si queréis ver la tienda os la vamos a enseñar también para que la veáis, ¿vale? Así que vamos a la tienda, ¿no? Chester & Hester, estos dos espapilados que montaron aquí las fiestas, también montaron a una tienda que se llamó Chester & Hester Dinosaur Freesuit. Y aquí vendían ellos fósiles, vendían tuberiles y todo tipo de cosas de los dinosaurios. Y ahora este año, como lo verás aquí en DinoLand USA, se ha creado el Donald Dino Bash, que es un festival en el que un montón de personajes Disney se han venido hasta aquí, hasta esta área de Animal Kingdom, capitaneados por el Pato Donald, junto a Daisy, el Pato McQuack y un montón de personajes más, como por ejemplo Chip y Chop. Y todos se han venido aquí, se han puesto sus mejores galas, que por cierto las ha diseñado Daisy, que ahora os lo contará ella. Estar aquí en unos meet and greet nuevos, súper chulos, súper coloridos, con unos costumes preciosos, así que venid con nosotros, vamos a conocerlos a todos. Y también varias veces al día, aquí en esta localización, justo al lado de la entrada del DinoLand, podemos encontrar un espectáculo en el que los personajes del Donald Dino Bash bailarán aquí, con los pequeñitos de la casa. Pues este es el ambiente que podemos vivir aquí en DinoLand. Estamos con Daisy, aquí en el Donald Dino Bash, y Daisy es la diseñadora que ha creado, mirad, aquí está, los diseños de los demás personajes del Donald Dino Bash. Daisy, me encanta tu fabrica. Sí, es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, sí. Oh, ¡oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡You make all the... Really! ¡Oh, my god, you are so cute! Oh, I like you, like myself. Sí, yes. You're my girl. ¡Yes! Sí, me callaré! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hace muchísima ilusión estar aquí con Chipichón, vestidos de Virosaurios. Es súper cut. ¡Suscríbete! Hoy vamos a comer en el Restantosaurus, es un restaurante de comida rápida, de quick service, está incluido en los menús de Dining Plan y bueno, está inspirado en, imaginaos que estamos en un campus como en una especie de campamento donde había una serie de estudiantes de paleontólogos, donde venían paleontólogos de todos los sitios aquí a estudiar los restos de dinosaurios que aquí encontraron y claro, obviamente ellos montaron su propio lunch, montaron su comedor y hoy es lo que está convertido en eso, en el Restantosaurus, que era creo que un antiguo pabellón de pesca, convertido en eso, en un restaurante, así que vamos a probar qué tal, aquí hay muchas hamburguesas, hay también creo que una isla de Topi y de esa que tanto nos gustan a nosotros, así que vamos a probarlo ya, que ya es la hora de comer, aquí tenéis el menú, yo mira, yo creo que he pedido, a ver, la Deco Chief Burger Combo hemos pedido por un lado y también hemos pedido la Black Bear Burger with Trovolone, yo ya he hecho mi orden en la aplicación de McDonald's, yo ya tengo mi comida preparada y ahora le voy a dar al botón de eye angillard para cuando esté la comida lista poder recogerla aquí, hemos estado del móvil, order, pick up, estar ready for your food, ok, aquí tengo el número de orden y aquí tenemos lo que hemos pedido, lo vamos a poner morados, I am here, prepare my order, vale, le damos ahí, ok, estamos preparando tu orden, cuando eso se convierta en que tu orden está lista para pick up, para recoger, el móvil vibrará y entonces ya podremos ir al mostrador de móvil, order y recogeremos nuestra comida sin hacer ninguna clase de cola. Esta aquí es la comida, he gastado dos créditos quick y un crédito snack, vale, el snack se me ha antojado, que son estas patatas con queso y chili, que mira que buena pinta tiene, que quiero que la pruebe porque si no pica, luego aparte de la isla de topping he cogido dos bols, un bol lo he llenado de cosas de ensalada, mechuga, tomate y cebolla fría y el otro bol lo he llenado de verduras calientes, cebolla a la plancha, como unos pimientos asados a la plancha y champiñones a la plancha también, vale, eso no lo hay, salsa, pues he cogido, ketchup, vale, mayonesa, mostaza miel y esta que creo que es un poco también picante y luego las hamburguesacas, la mía es la de, esta es la vía, esta es la provolone y esta es la cheeseburger, además viene con guacamole, si, guacamole me lo pidió aparte, pero lo incluye en el dining plan y yo de bebida, un margarita, alcohólico, yo alcohólico y es una coca cola, pero también me voy a enseñar el brownie de chocolate, que viene incluido en el menú que es el cabello jesús, que es un menú combo, que es la cheeseburger, la bebida y el brownie. Oye, lo hemos pasado genial aquí con los dinosaurios, ¿verdad? Lo hemos pasado estupendo, la verdad es que esto es muy divertido para los niños, yo me he acordado mucho de mi sobrino, porque es un amante de los dinosaurios y ya como colo fue un final al día de hoy, terminar en esta zona tan chula para hacer excavaciones de dinosaurios, para disfrutar con los niños, toboganes, actividades, la verdad es que esta zona es imprescindible pasar por aquí. Así que nada, un besito a Evo y otro a Helio y decirles que muy pronto seguro que tendremos aquí todos para descubrir las maravillas que se esconden aquí en Dino Land de USA, en Animal Kingdom, en Walt Disney World. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado nuestro vídeo y nuestra experiencia aquí en Dino Land USA. Ya sabéis, si os ha gustado darle al like y suscribirse al canal, también podéis darle a la campanita para que Youtube te avise de todas las notificaciones cuando subimos un vídeo. Síguenos también en todas nuestras redes sociales, yo soy FJCat. Yo soy MrBoom en Instagram. Y nada, aquí desde el centro de Dino Land USA, aquí en Animal Kingdom, desde esta excavación arqueológica de dinosaurios. Vamos a seguir disfrutando de este magnífico land y de este magnífico parque. Y nada, gracias por estar ahí. Gracias por vuestra masia. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Universo Disney. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video